Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, un placer para mí, Vicente J. Ramírez M. Estar conversando con todos ustedes a través de la Instagram Live, Radio World TV, también al canal YouTube. Recuerden, nuestro canal YouTube es Radio World TV, o Radio World TV, es nuestro canal YouTube. Suscríbete gratis, está allí, porque hay varios temas, hay buenos mensajes, además hay buenos videos musicales y videos que de interés para todos. Recuerden también Radio World TV, o Radio World TV, que es la emisora que suele y se escucha en todos los idiomas. www.radioworldtv.com, conectados con las buenas noticias. Es una página web que se conecta solo con las buenas noticias. Hoy tuve la dicha y la suerte de colocarme la segunda dosis de la vacuna de Pfizer contra el COVID, y me ha pegado, ya me venían advirtiendo que la segunda parte o la segunda dosis te iba a pegar. Tengo un malestar de garganta, tengo un poco de fiebre, pero son dos o tres días que va a durar eso, así que yo recomiendo que se vacunen. Tristemente y lamentablemente en Venezuela, el país del narco gobierno de Nicolás Maduro, igual que otros países, no han podido, el pueblo, el venezolano en este caso, no ha podido acceder a esta vacuna porque está gobernado por Marandros. Pero aquí vamos a estar, quiero emprender, pero no sé cómo y cuánto debo tener. Eso lo vamos a hablar con Wanda Pinzón Proyecto, Wanda Pinzón que va a estar conversando y que siempre Wanda Pinzón tiene esos talleres, cursos donde tú, donde tú puedes conversar con ella, dialogar con ella. Recuerda que después del Instagram Live, nosotros estaremos por Radio World TV, es en YouTube, Radio World TV, World de Mundo, para que sepan, en nuestro canal YouTube. Ya tenemos por acá a nuestra invitada en el día de hoy. Tengo también el placer de colocar otra vez mis lentes, que es gracias a Helios Optical. Acá en la Plaguer, estamos ubicados en la pequeña Habana, en la pequeña Habana. Ya tenemos por aquí, vamos a comunicarnos con ella. Wanda Pinzón Proyecto, es una COSI, es una asesora de lo que es un... Hola, ¿cómo estás? Hola, Vicente, hola, hola. Bien, aquí, ya con la segunda dosis de la vacuna y que ha golpeado un poquito, pero aquí estamos con la gente. ¿Cómo te sientes? Te estoy escuchando y sí, he escuchado eso, de que la segunda vacuna es fuertísima, pero bueno, te felicito, sé que no te vas a sentir bien un par de días, pero la cosa mejora. Digo, nosotros acá seguimos esperando, aquí todavía están vacunando nada más de cierta edad para arriba, así que, bueno, ahí esperando con mucha fe que nos llegue el momento y bueno, y sí, incentivar a la gente que se la ponga, ¿no? Es lo único que podemos hacer. Así es, y aquellos que quieren comprender que tienen una vida por delante, tienen por ahí un dinero, yo siempre he dicho, haz que tu dinero no sea un gasto, sino una inversión. Y por eso que hemos dedicado en Radio World TV, tanto en la página web punto com como en la radio, que ahorita está en un periodo de prueba, ya llegaron varios equipos, tengo un rodeado de equipo para las transmisiones, y te invito a participar en la radio digital, suele ser escucha en todos los idiomas, eso, hablar de estos proyectos, de la gente que está saliendo del país. Juan, ¿tú eres de Venezuela? No, yo soy panameña, vivo en Panameña. Mira. Un saludo, pues, a todos. Soy consultora de proyectos. Y implemento proyectos hace muchos años, principalmente en el área de tecnología, en la cual me he desempeñado, pues, como project manager y consultora. Y, entonces, a partir, pues, de la pandemia, mi giro ha tomado un poco más amplio hacia la capacitación y el entrenamiento en redes con varios temas. Y me he dado cuenta de que todos estamos, pues, en la misma situación, tratando de buscar algún emprendimiento, algún proyecto que podamos hacer. Y, también, el otro gran problema que tenemos es que ahora estamos muchos de nosotros en casa y cómo administrar el tiempo para que sea efectivo para nosotros y lograr las metas, ¿no? No es fácil porque tenemos que lidiar con varios roles diferentes a lo que era antes de que íbamos, salíamos a la oficina. Tú sabes que el home office no es fácil. Entonces, mucha gente está viviendo esa transformación. Y lo que pensamos que iba a ser un tiempo corto, no sabemos cuánto va a ser. Realmente es un cambio para todos de estilo de vida, ¿no? No, y cambió todo. Ha cambiado todo. Que, por cierto, es momento de invertir porque se ha incrementado, según las estadísticas, los embarazos, nacimientos. Y sí, da risa, pero es verdad. Ahora, cuando tú hablas de la parte tecnológica, ¿a qué te refieres? ¿En qué? Por ejemplo, vamos a poner el caso Vicente Ramírez. Vicente Ramírez, tengo un dinero y quisiera que me tocara cuánto es lo mínimo que uno debe buscar y el máximo ni se diga. Pero hay mucha gente que tiene, bueno, yo tengo 150 dólares, yo tengo mil dólares, tengo 500 dólares. ¿Qué hago con eso? Compro un carro y voy a quedar pagando 300 más el seguro, 500, 600. Estoy en Panamá. ¿Será que hemos tu local en un centro comercial de Panamá, que también no hay muchos turistas? Entonces, ahí es donde entra Wanda Pinzón Proyecto. ¿Cómo asesoras tú a Vicente Ramírez, que tiene poca cantidad de dinero, y cómo asesoras tú a una persona que tiene bastante dinero para invertir? Bueno, pienso que en el espíritu emprendedor, todas las personas tenemos algo de ese espíritu dentro, ¿no? Entonces, puede que unas personas lo hayan desarrollado más que otras, o que se hayan atrevido más, porque siento que es un tema de atreverse a invertir. Estamos en una época magnífica para invertir con poco dinero, porque realmente hay muchos servicios que se pueden brindar, que son servicios nuevos, con prácticamente tu celular, es como que fuera una computadora. Entonces, para mí que implemento proyectos de tecnología en empresas muy grandes, obviamente una empresa grande va a ser una inversión grande, pero para un emprendedor pequeño, tener acceso a prácticamente lo que tenemos entre YouTube, entre Instagram y Facebook, son como que fueran un canal de televisión para nosotros. 24 horas donde tú puedes hablar, donde tú puedes hablar a tu cliente, y puedes usarlo para llegar a tu cliente ideal. Entonces, lo que pasa es que es muy difícil. Tú que eres locutor. Periodista también. Para ti, hablar es parte de lo que tú hacías. Entonces, pero el resto de personas que estamos acá del otro lado, una cosa es que tú, por ejemplo, dictarás cursos a personas, pero una cosa muy diferente es hablar a la cámara. Entonces, son capacidades y skills que hay que ir desarrollando, que es el manejo, entonces, de las herramientas tecnológicas que están disponibles con el internet prácticamente llegando a cualquier lugar. Una persona puede hoy día convertirse en un emprendedor con una inversión que ni siquiera necesita ser una página web. Y te lo digo porque es verdad, puede vender, por ejemplo, desde su Instagram, puede vender desde su Facebook, o puede inclusive vender desde su WhatsApp o Telegram. Entonces, pero ahí el tema es ¿qué hago? ¿Verdad? ¿Qué vendo? ¿Qué oportunidades hay para mí? Sí, pero tocaste un tema, Wanda, discúlpame, tocaste un tema que quisiera, y me disculpa, de verdad. Yo tengo amigos en Venezuela, yo soy periodista y productor, y me vine acá a Estados Unidos, y yo le decía a ellos, mira, quiero hacer una radio. Y primero, fíjate tú, no quiero tocar los nombres en la emisora. Empecé a buscar los programas y me decía, tienes que pagar 500 dólares semanales. Y yo, ¿cuántos 500? O sea, 2.000 dólares mensuales. Sí, por una hora semanal. Tú los miércoles o los jueves, tú tienes que venir con los 500 dólares, más los impuestos, para que salgas al aire el próximo fin de semana. Si no, no sabes. Guau. Me voy a otro sitio y me dicen 300 dólares, una vez a la semana, una hora. Me contactó a mi mentor en la locución, que es Danilo Autista, una excelente voz de Venezuela, y me dice, mi hijo Dani está en Miami. Fíjate tú, ya yo empiezo a investigar y empiezo a averiguar. Dani me dice, hay una compañía que se llama 305 Streaming, llámatelo de mi parte, yo lo llamo, y me dice, bueno, mira, haciendo esto, tú tienes que tener esta parte de la tecnología, una lacto, que también tengo una lacto, que es muy vieja, qué importante. Bueno, con la cuestión de la tecnología, le di unas claves, y se metieron desde dónde están, que están aquí en Miami, desde dónde están, las partes técnicas, y se metieron en la, en la, en el sistema, ¿no? Lo voy a extender un poquito, porque es interesante lo que tú estás tocando. ¿Sabes cuánto se paga por la emisora mensual? 40 dólares. Y ahí está la emisora. Si tú quisieras, como tú tienes probablemente un micrófono profesional, si tú quieres abrir un podcast, y tener tu programa de radio en podcast, y publicarlo, por ejemplo, en Spotify, o en cualquier tipo de mes, es gratis. O sea, tú puedes tener programas grabados, puedes atender a, por ejemplo, a Inmai Video, es audio, ¿verdad? Y, o también, como lo hemos estado viviendo, yo te conocí en Clubhouse, y en Clubhouse también se da esa sinergia, es como que fuera un programa de radio en vivo, en donde estamos con otros. Entonces, realmente la tecnología está allí. Pienso que se ha potenciado en estos 12 meses. Hemos tenido que aprender cosas. Yo te digo que de los celulares que tenemos, muchas de las funcionalidades, mucha gente no las utiliza, o no sabe para qué son. Entonces, hoy día, por ejemplo, tú pudieras crear un blog para hablar de locución, de cocina, de emprendimiento, de finanzas, del tema que tú quieras, de seguridad, completamente gratis, es solamente crearlo con tu cuenta de Google. Obviamente, habrá algo de interfase gráfica, que hay que ponerle unas fotos bonitas, etcétera, o unos artes, ¿verdad? Para que tú lo promociones. Pero ahí, por ejemplo, a nivel de artes, yo no sé si tú utilizas Canva, pero Canva es una aplicación con la cual tú puedes hacer tus propias volantes de una manera muy sencilla, prácticamente copiando de otra un modelo, ¿verdad? Tú le cambias las letras. Y si no puedes hacerlo, inclusive ha proliferado ahora, en este año, el concepto de virtual assistant. tú puedes conseguir un asistente virtual que te haga un ambulante con los datos que tú quieres, y tú sales a vender muy rápido. Entonces, probablemente, lo que hace falta para el emprendedor es ayudarlo a poner todo eso en orden, para decir, esto es lo que yo quiero ofrecer. Y lo que quiero ofrecer a un mercado no es a veces lo que yo quisiera ofrecer, es lo que mi cliente ideal, ¿verdad? Necesita. ¿Cómo yo le puedo resolver un problema a él? Y ahí vemos de que también la realidad nos ha cambiado en este año, y las necesidades se han visto un poco diferentes. Por ejemplo, si tú vendes, tienes una tienda de ropa, o tú vendes cosas, anda pinzón proyecto, porque ella es asesora. haga match, o esté alineado con lo que realmente el cliente ideal. Si me escuchas, ¿verdad? Porque se veía como que se llama. Sí, ahora sí. Sí, ahora sí. Ahora, Wanda. Realmente hay que hacer una alineación entre lo que es mi fortaleza, lo que yo sé hacer, lo que yo quiero ofrecer para saber si, si coordina con las necesidades y los problemas que tiene el cliente ideal en este momento. Todas las personas lo que están buscando es bienestar, salud principalmente, hay mucha gente buscando trabajo en todos lados, en todos los países, hay mucha gente buscando emprender, hay mucha gente tratando de buscar de dormir, de relajarse un poco porque está muy tensa. Entonces hay que pensar en ese cliente, si mi cliente es un joven, si es un adulto, si es un padre de familia, cuáles son realmente sus problemas y qué de lo que yo hago le puedo ofrecer. Y bueno, hay un sinnúmero de cosas que hemos visto de que por internet la creatividad de la gente ha sido maravillosa en este año y se están dando servicios y opciones nuevas, desde armarte regalos, comida que te llevan a la casa, o sea productos inclusive medicamentos para que no tengan que salir. O sea, se ha acelerado lo que es ese customer journey, que es enlazar cada uno de los pasos que hace ese cliente para obtener el producto o servicio, se ha potenciado, se ha acelerado muchísimo en estos 12 meses. Y ha pasado en todos los países, inclusive Latinoamérica que tú sabes, que nosotros no tenemos las mismas condiciones ni de tecnología ni económicas en muchos países. Pero bueno, hay luces y sombras en esto. Porque también la otra realidad, y tú lo sabes de por nuestros países latinoamericanos, es que hay mucha gente que se ha quedado atrás porque no tiene acceso a internet, porque no vive en una ciudad. Entonces eso, lo que ha hecho también es más profunda, lo que es una brecha digital que siempre ha existido. O sea, la brecha digital existe, nada más que ahora se ha grabado y hay algunos grupos que están más marginados y que va a haber que ayudar después. Pero es la tecnología la que nos va a sacar de esto, porque la educación, ¿verdad? Antes decíamos que era imposible que alguien aprendiera virtualmente algo. Claro, requiere de que yo cree otros hábitos, que yo tenga la capacidad de concentrarme diferente, ¿verdad? Se pierde un poco de esa interacción, pero realmente también puedo aprovechar estar en un entorno seguro, no tener que gastar en movilizarme. Prácticamente algo que sucedía antes era que tú, por ejemplo, hacer la cita, si tú eras un vendedor, a ti no te daba tiempo de hacer muchas citas en una mañana, en una tarde, porque había que movilizarse de un lado a otro. Ahora tú puedes realmente aprovechar tu tiempo, tu mañana, tus bloques, ¿verdad? Para salir de un cliente y entrar y hablar con el otro. Y no solamente hablar por un teléfono. O sea, siento que la comunicación se transmite más con todo el esquema de comunicación corporal, transmitimos confianza, transmitimos, y realmente, prácticamente todos los celulares que existen hoy día tienen esa capacidad. Entonces, son formas diferentes de ofrecer servicios médicos, de ofrecer servicios de psicología, si eso es lo que ofreces, ser coach. O sea, puedes llegar a clientes que no necesariamente están en la ciudad donde tú vives. Entonces, para eso hay que prepararse a nivel de qué herramientas hay. también de pulir ese, lo que llaman en inglés el elevator speech, el elevator speech, o el speech que tú tienes, pues, de ventas para decir cuál es tu diferenciación, qué es lo que tú ofreces que otro no ofrece. Eso también todo el mundo lo ha usado antes. Nada más que ahora probablemente vas a competir, no solamente con gente que está en Estados Unidos, vas a competir con gente que está en otros países, que también está vendiendo pues a nivel global, sobre todo lo que son servicios. Pueden encontrar gente de todos los países también comprándote. Entonces, eso es lo bonito de ser hispanoamericanos, que tenemos pues la posibilidad también de cruzar fronteras con nuestros productos y servicios y ver la amplitud en la cual nos podemos mover. Pero nos da miedo. Esa es la realidad. Nos da miedo porque, porque bueno, yo nunca he hecho un video, yo nunca he hecho una publicidad, cómo lo hago. Entonces, ahí es donde necesitamos apoyo para el emprendedor, para el que tiene proyectos, de definir claramente qué va a ser, cómo lo va a ser, cuándo lo va a ser, y apoyarlo en ese proceso. No, y mira, y yo le recomiendo a la gente que cuando ya haga su primer Instagram Live, que lo haga de menos de un minuto, y me dirán, ¿qué puedo hablar en un minuto? Tú te imaginas en un autobús público, que se tarda, qué sé yo, pero en cinco cuadras, ya tú hablas con la persona al lado, y le sacas hasta qué tipo de pan le gusta. Entonces, si yo, a mí me gusta las horquillas, y soy amante de las horquillas, y me gusta investigar sobre las horquillas, habla de las horquillas. Y entonces te estás viendo en el video, te estás viendo en el video, y estás copiando, por ejemplo, yo tengo una amiga que dijo, accesar. Y yo, mira, accesar no existe, acceder. Entonces, ella fue corrigiendo, fue corrigiendo, fue corrigiendo, y lo importante de eso, es que ella lo hacía de día. Y yo decía, vení, ¿por qué tú lo haces de día? Y yo, bueno, primero porque no tengo mucha electricidad que me ilumine, en mi casa, pero yo coloco en mi patio, coloco una mática bien bonita, coloqué un ladrillo, donde pongo el teléfono ahí, y yo me pongo a transmitir desde allí. Entonces, de día, tengo la ventaja que los muchachos están en la escuela, casi no hay nadie, por ahí que otros eran un perro, pero yo lo hago de día, porque de noche, a veces no tengo electricidad. Entonces, son maneras, son maneras, tú lo has dicho, lo has recalcado bastante, cualquier celular inteligente, te va a servir, cualquiera. Mira, yo hablé con un gran amigo, que es productor de industrias polares, allá en Venezuela, y le decía, mira, necesito que me des las características de una buena cámara. Y me dice, ok, ¿qué tal forma tienes tú? Yo tengo un Samsung, tal, 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 este es mejor que la cámara que vas a contar. La mejor cámara que tiene es esa. JT, saludado. Sí. Saludo a todos los que van a estar allí, y que van a estar en Radio World TV, y que después viene una cantidad de gente que se va a conectar en España, en España, por todos lados, México, de Guanajuato, que lo envían, de la misma Panamá. Ahora, ¿cuánto es lo mínimo que tiene que tener una persona para invertir en tecnología? Bueno, yo te diría que si vas a iniciar un proyecto de cero, y tienes tu herramienta, que es el celular, la primera, porque en tu celular prácticamente puedes hacer lo que quieras, después que tengas un acceso a internet. Y si no tienes acceso a internet, podrías, sobre todo, por ejemplo, en Estados Unidos hay internet free, en un montón de lugares que son de buena velocidad y de alta velocidad. En nuestros países, es un poco menos, pero lo hay también. Entonces, asegurar por lo menos una conexión a internet, que no tiene que ser la más alta, y un celular que tenga la capacidad, por lo menos, de ser un smartphone, aunque no sea último modelo. Entonces, tendrías que tomar la decisión si es un producto o servicio lo que tú quieres ofrecer, y cuál es la propuesta de valor que tú le vas a ofrecer a ese cliente, ¿verdad? O qué es lo que él necesita para entonces definir cómo lo vas a hacer. Si es un cliente que es joven, probablemente no te convenga hacerlo en Facebook, te convenga hacerlo probablemente en una red que usen los jóvenes, o en Instagram también, que es una red que se usa bastante para eso. Pero si, por ejemplo, el producto que tú usas o que quieres promover, o tu servicio, es para un rango de edades mayor, entonces buscarás en Facebook, y si es para empresas, entonces te vas, pues, a LinkedIn o a LinkedIn para promoverlo allá. Entonces, dependiendo de lo que tú quieras, nada más sería crear una cuenta. Pero el LinkedIn también se puede hacer estos videos. Sí, ahora puedes hacer historias, puedes hacer videos, realmente todas las redes están incorporando estas herramientas. Pero es un público, el público empresarial es un público un poco distinto, que obviamente allá no vas a ver, qué sé yo, ni a gente bailando, ni nada de ese tipo de cosas, sino cosas un poco más profundas de tus... Ejecutivas. Exacto. Entonces, bueno, después que ya identificaste dónde está tu cliente ideal y qué es lo que necesita, entonces lo único que necesitas al inicio es prácticamente definir la red que vas a usar y abrir tu cuenta, que debería ser una cuenta pública, puedes decidir usar tu propia cuenta también, pero entonces la tendrías que cambiar para hacerla pública, entonces ahí prácticamente ya tienes tu canal principal definido. Si has decidido irte por un blog o irte por un podcast, también se puede, porque ahí todo el que es, por ejemplo, profesional, por ejemplo, un abogado o es una persona que es un investigador, o sea, probablemente hacer un blog le convenga más, porque ahí está escribiendo artículos. Y si no lo quiere hacer en un blog personal, pudiera usar la herramienta, hay una herramienta que es gratis que se llama Medium, donde se puede inscribir y de una vez empieza a escribir artículos que lo ven alrededor de todo el mundo. Entonces, ¿por qué? Porque necesitas construir una credibilidad si eres alguien que vende un servicio. La gente tiene que poder consultar de ti, de lo que tú hablas y de lo que, si no te escuchan hablar, si no ven nada escrito tuyo, ¿cómo van a saber que tú eres un magnífico locutor que le puedes entrenar a ellos para...? A mí me encantaría tomar unas clases de cómo entonar mejor y comunicarme mejor en la parte verbal. Entonces, pero tú puedes ofrecer eso ¿por qué? Porque es tu fortaleza, porque es lo que sabes hacer. Entonces, allí, siempre que hables desde tu fortaleza, ¿verdad? No vas a tener que complicarte con nada, porque es lo que tú sabes hacer, lo estás llevando por un medio diferente. Estás alcanzando al público por un medio diferente. Entonces, ¿cuándo necesitas construir? si tú nada más vas a usar las redes sociales que existen y un celular que ya tienes y tu cuenta, yo te aseguro que si el celular ya lo tienes y nada más es tu cuenta de internet, yo no sé allá en Estados Unidos, pero aquí en Panamá hay cuentas de internet desde 20 dólares, o sea, y cuentas de que no son prepagos, son postpagos, que tienen, por ejemplo, internet ilimitado, no será el más veloz, pero lo puedes tener. Entonces, con eso, vas a poder establecer la base de tu negocio, contratar de repente, yo recomendaría un par de cursos, eso fue lo que yo hice, yo tomé cursos, por ejemplo, de cómo hacer videos que no sabía, tomé un par de cursos de comunicaciones, o sea, yo te diría que entre invertir por ahí unos 600 dólares entre tener bien tu celular, tener bien lo que es tu internet asegurado, invertir en, si es que no sabes hacer volantes, que alguien te haga una volante, ¿verdad? Que puede costarte, hay una aplicación en Estados Unidos que se llama Fiverr, donde puedes encontrar todo tipo de freelancers, entonces ahí, hacerte un marketing te puede costar 20 dólares, o sea, 30 dólares, hacer un video, muy barato, entonces ahí nada más es cuestión de que tú veas lo que están, haces la búsqueda, buscas a alguien que te haga algo de eso y realmente aquí en Panamá también, yo utilizo servicios de un virtual assistant que me ayuda con algunas cosas, por ejemplo, los correos, manejándome mi lista de correos que es una persona que me ayuda, que no es un trabajador a tiempo completo, pero es un trabajador que yo ayudo, ¿verdad? Y me ayuda a mí con un servicio que yo puedo hacer, entonces, y el resto del dinero tomar un par de cursos que yo recomendaría un curso, por ejemplo, de Instagram si no lo sabes usar, ¿verdad? Lo puedes hacer inclusive sin pagar en YouTube porque hay muchos cursos, el problema es que uno entonces de ver tanta cosa uno como que se marea, ¿no? Entonces, esa es la ventaja de cuando uno tiene un coach o un asesor de que se sienta contigo y en vez de marearte con mil videos y mil cosas que tienes que ver, mira, esto es lo que vas a hacer, esto es lo que tienes que hacer esta semana, vas a tomar esto, úsalo así. Entonces, esa parte yo la valoro porque me ahorra un montón de tiempo, o sea, si yo tengo, por ejemplo, un coach que me puede decir, mira, públicalo aquí, este es el lugar donde debes hacerlo para ese servicio que tú quieres ofrecer, públicalo de esta forma, a estas horas, ¿verdad? te ahorraste un montón de tiempo probando cosas que de repente no van a funcionar porque no te asesoraron. Entonces, sí, entonces hoy día, digo, hay mucha gente, hay coach jovencísimos porque obviamente tenemos tecnología que ellos dominan, ¿verdad? Así que es cuestión de que busques y si no, y si cualquiera que quiera saber, por ejemplo, alguien para hacer algo, yo he recomendado gente que hace, por ejemplo, logos, que hacen videos, que toman, por ejemplo, fotografías, si eres un consultor donde tu imagen, por ejemplo, es importante, tú eres la cara de tu servicio, pues, puedes iniciar sin fotos profesionales, yo la verdad, inicié sin fotos profesionales, mi hijo me tomó mis fotos aquí mismo en la sala de mi casa, no tenía un sistema de luces, obviamente, como de un fotógrafo ni una cámara profesional, pero hasta el momento, aún después de, ya voy a cumplir un año de haber iniciado el emprendimiento, todavía no he comprado esa cámara que yo quisiera tener, ¿verdad? Entonces, pero eso no es impedimento, claro, va con una mejor luz, con una mejor cámara, ¿verdad? La calidad de tu sonido, la calidad de tu video va a ser mejor, se va a ver más profesional, pero, por ejemplo, con invertir en un logo, en algunos diseños, por ejemplo, de tu volante, se nota que hay una diferencia, se nota que no lo estás haciendo improvisadamente y eso te va a dar credibilidad, eso lo que va a decir la gente es que tú eres un negocio serio, entonces, la gente ¿qué hace? Va a ver tus redes, va a ver qué hay ahí, va a ver qué has publicado, es como cuando nos acercamos a un negocio en físico y tú sabes, tú ves el negocio y ves la tienda y pasas por ahí afuera y te llama la atención y tú después un día te bajas, estacionas y entras y entras a ver qué hay y de ahí entonces puede ser si algo te gustó mucho y te llamó la atención entonces ahí tú decides comprar porque la compra es algo emocional pero puede ser también que tú te vas acercando gradualmente ¿verdad? hasta que entonces tú dices voy a regresar y voy a comprar algo o sea, te vas con esa sensación es lo mismo que pasa en nuestras páginas de redes sociales la gente se acerca es como un cliente que entra a tu tienda cada uno y va a ver si algo de lo que tú escribes ahí si lo que tú publicas ¿verdad? le llama la atención lo que tú dices que vas a hacer o haces es algo que tú necesitas si él necesita eso de ti le gusta cómo tú lo transmites cómo tú enseñas cómo tú brindas ese producto cómo empaquetas esas flores ese regalo esa comida entonces ese cliente te va a seguir entonces ese cliente que te va siguiendo se va acercando a ti ¿verdad? y hay que hablarle y te digo que eso es un trabajo grande imagínate tú tienes bastantes seguidores imagínate que tú a cada uno lo ideal es que todos tengamos una relación personal con nuestra comunidad cuantos seguidores que tú sepas por ejemplo aquí están entrando algunas y con celulares se hacen belleza aquí está diciendo Alzi y buena iluminación sí y listo pero si no tienes un una una buena sistema de luces ¿verdad? ponerse en la luz así como tú mencionaste ¿verdad? ponerse afuera en la mañana con una buena luz en la casa sale aún mejor el video mira yo tengo yo tengo yo tengo aquí unas luces en el techo que no son profesionales pero es la o sea el sistema el bombillo el no es no es profesional pero yo busqué la la fuerza de la luz ¿ok? y no sale tan mal ya me llegaron unas luces ya ya más profesionales y me llegaron me acaba de llegar un micrófono semiprofesional para hacer poscas que no son tan caros también te iba a comentar desde que Vistaprint Vistaprint yo contraté a un muchacho que es un caricaturista me hizo este logo el logo de y yo mismo agarré me metí en Vistaprint y me dice ah mira necesito cuántos me dice bueno cientos son tantos y mira aquí está yo mismo mira yo mismo como dices tú con tus aplicaciones y fortalezas y dones que te ayudan con ciertas cosas pero bueno no todos somos iguales van a haber gente por ejemplo yo tengo un amigo acá en Panamá Bosco Ballarino para los que lo conocen que tiene una voz maravillosa que habla en el radio entonces Bosco cuando vio que yo iba a empezar a emprender me dice pásame pásame unas fotos y unas cosas tuyas y me hizo un audio divino o sea yo sé y me lo regaló verdad yo se lo agradecí increíblemente porque porque me dio ese regalo que le salió del corazón dármelo verdad entonces y entonces después me preguntó y cómo te fue con tu primer evento entonces yo le dije sí me fue muy bien y llegaron 30 personas entre 25 a 30 personas al curso y me dice wow qué bueno entonces claro no todos tenemos una voz privilegiada se oye mucho mejor en la voz de Bosco que en mi voz pero realmente la gente conecta con gente ¿verdad? la gente conecta de repente conmigo con algo que les digo con los resultados yo realmente lo que decidí fue utilizar metodologías aceleradas y yo no sé si tú has escuchado por ejemplo que en Silicon Valley hacen como los startups que son la empresa muy rápido hace un prototipo y lo lanza al mercado y prueba para ver si funciona o no eso fue lo que yo hice yo decidí que lo mío de mi fortaleza era enseñar y me gustaba hacerme a mí me gustaba enseñar entonces yo dije voy a enseñar entonces ¿qué voy a enseñar? de proyectos porque eso es lo que yo hago entonces tiene que ir relacionado con lo que yo he hecho que esa es mi experiencia pero también me di cuenta wow en las redes no hay nada de eso de mí entonces tengo que empezar a escribir artículos tengo que empezar a hacer videos de eso y entonces ahí fue donde hice la volante ¿verdad? Bosco me hizo el audio del curso y lo lanzamos y yo en un solo mes lancé hice la página web yo misma porque obviamente como soy de tecnología le hice yo misma lancé el curso lo vendí lo cobré y lo ejecuté y llegaron los primeros clientes entonces ¿qué te hace? ¿qué te da eso cuando lo logras? de que tu propuesta de valor lo que tú pensaste que necesitaba el cliente ideal era cierto la gente sí buscaba eso buscaba el mío el primer curso que yo diste era de cómo hacer el elevator pitch el value proposition yo pensé la gente ahora necesita salir a vender con algo entonces en mi curso era en dos horas vas a definir el value proposition y vas a hacer un arte en camba conmigo entonces era un reto ¿verdad? en dos horas tenía que lograrlo entonces el material era corto pero era práctico así que entonces me alegra de que las personas que lo tomaron en esas dos horas definieron algunos tenían ideas de qué querían emprender otros no tanto ¿verdad? lo ideal es que ya vayas con algo definido cuando vas a un tipo de curso de esos para que lo aproveches al máximo y digo cursos baratos cursos caros ¿verdad? sí hay de todo lo importante es que la persona que te va a enseñar algo tú realmente conectes con ella le entiendas porque hay gente que es muy buena pero que no explicando nos cuesta mucho entonces sí busquen no tiene una vez la pedagogía o la o la esa libertad de llegar la enseñanza porque podrás saber mucho pero si no puedes no tienes esa habilidad por ejemplo yo tengo un colega periodista con mucha trayectoria ángel peroso cincuenta y siete anótenlo ángel peroso con z ángel peroso cincuenta y siete ángel peroso es un un maestro es profesor de periodismo de imagen y yo hago un curso con él un curso con él que todos los mañana termino y me va a evaluar mañana termino y hice un curso con él todos los sábados de una hora invertí bueno en mi caso invertí casi ciento cincuenta dólares que se los recomiendo a ti se los recomiendo a todos mira con él vas a aprender hasta la manera de pensar de analizar y de proyectarte tú como persona como individuo como espíritu el espíritu hacia delante y me pareció extraordinario y le dije tienes que volver a hacer otro otro curso de seguido y empezar a evaluar y eso es bueno ir aprendiendo yo recuerdo que me decía mi profesor de locución que uno tiene que saber improvisar y uno tiene que saber uno tiene que saber improvisar la mejor manera es improvisar y yo le decía a mis alumnos de los pasantes yo le decía que estudiaban periodismo le decía periodista que no investigue periodista que no lea no tiene nada que informar nada que informar porque sabes que te resulta que estoy hablando con Wanda Pinkzone proyecto y Wanda me empieza a hablar de microchip y yo y Wanda de pronto me dice mira sabes que existe Zoom Z-O-O-M entonces uno tiene que ir investigando de tecnología si te gusta la gente porque es parte de esa autoestudio para prepararte para dar tu servicio y darlo lo mejor posible yo también yo igual o sea en un curso por ejemplo abierto yo reviso lo que las personas dicen que son los proyectos que ellos quieren realizar y yo te digo el cliente ideal tengo de varios yo tengo de varios yo tengo a empresas que con las empresas son proyectos grandes son proyectos de cientos de miles de dólares ahí si yo hago un entrenamiento o hago una consultoría los precios son altos porque es una dirección de un team de desarrollo de proyectos y de implementación eso es una cosa ¿verdad? obviamente ahí mis precios son más altos si yo tengo que editar un curso allá es un precio lo normal en esos casos es alto tengo el otro grupo que son los emprendedores por ejemplo y el rango de precios es bajo ¿por qué? porque están empezando todos están empezando igual como yo entonces pueden hacer un esfuerzo ¿verdad? alguno pero entonces también el rango de precios ¿verdad? van desde cosas gratuitas que son gratis y que entonces hay que aprovechar cuando son gratis y asistir y de ahí por ejemplo de cosas de 20 de 30 de 50 eso es lo que se llama el mid ticket o low ticket o sea es un tiquete normalmente te enseñan algo pero no todo te enseñan pocas horas y después y después entonces porque es el curso un poco más avanzado normalmente todo el mundo el que capacita lo hace así porque también si tú tomas a veces un curso muy avanzado yo no sé si te ha pasado de que te llenan de tanta cosa la cabeza pero uno necesita como ir aprendiendo por etapa entonces también por eso vas haciendo como el básico primero y después el avanzado y ese es más largo es un poco más caro entonces hasta que logres realmente dominar la técnica yo te digo que sí hay muchas cosas gratuitas ahorita sí pero no es lo mismo disculpa pero no es lo mismo que una clase no es lo mismo que yo me meta en YouTube que yo yo tengo amigos que hacen unos dan unas cuestiones en YouTube y yo las hace eso y es extraordinaria pero entonces queda la duda y dice ahí pero ya va y qué pasa si yo me pongo el sombrero al revés para que se me vea el pelo vale la pena entonces no tiene nadie que me responda no me respondieron porque está ya grabado y escribo y hay mensajes yo voy a hacer un programa que se va a llamar Vicente Ramírez y Brando Brando es mi perro cada vez que me hago empieza a ladrar y eso son cosas importantes también la creatividad la creatividad yo yo tengo gracias a Dios yo soy muy cristiano y mi espiritual que tengo ese don de ponerle nombre a las cosas cuando estoy inspirado yo creo que a ti también se inspiró y de una vez anotar empezaron a anotar todas las minutas y y yo recuerdo mi programa en Venezuela se llamaba Convincente el equilibrio de la información era absurdamente político salía por directv cuando llego acá yo le dije a mi hija que tiene 21 años está estudiando ciencias políticas le dije a María yo no quiero ser más política y mucho menos en Venezuela yo quiero ser capacidad de leer que veo y que leo y de empezar a averiguar pero no quiero tocar política entonces pero me dice así con el nombre Convincente si tú crees y me dice y ahí es donde salió el eslogan ponle Convincente tres puntos puntual puntual yo no tengo tanta creatividad para esto yo te digo que yo y probablemente por eso mi cuenta y mi empresa se llama como yo porque yo en el momento dije bueno la gente me conoce a mí por mi nombre así que se tiene que llamar así soy yo yo soy la que ejecuto ¿Quién hizo el logo de tu empresa? ¿Ah? ¿Quién hizo el logo de tu empresa? Bueno contraté casualmente es una diseñadora venezolana que vive en Panamá se llama Mari Vigiani aprovecho para después te voy a poner ahí cuando publiques este Instagram la verdad que el logo mío ella me dijo tu logo te tiene que gustar a ti definimos el logo y definimos los colores que es el brand book eso es bueno cuando tú inicias porque te da la guía se ve profesional todo lo que haces porque te dice esos son los colores de tu marca entonces yo los tengo definidos ahí están con la numeración y todo de esa forma entonces ya yo sé que esos colores los elegimos juntas porque transmitían lo que yo soy entonces hay otras cuentas yo no sé si tú has visto ¿verdad? en Instagram todas rosadas o todas así como peach como pero yo eh eh digo eh yo tengo una eh un servicio un poco más directo ¿no? entonces conmigo van y por eso elegí esos colores mi color favorito el azul fuerte pero también el azul solo es el frío entonces yo quiero que se sienta accesible esas fueron las ideas que juntas planeamos y que por eso entonces se eligieron esos colores entonces cuando tú trabajas así y después entonces vas creando es como unas piezas de un rompecabezas que se van uniendo hasta que lanzas pero lo mi recomendación es no necesitas nada tú en el primer mes en tu emprendimiento tú debes haber validado si tu propuesta de valor es algo que realmente tiene futuro o no así porque antes que tú inviertas en nada antes de que tú te pongas a invertir en hacer páginas u otras cosas o sea lo que tienes es que validar con tu prototipo oye si funciona la gente le interesa eso entonces y si no funciona investigar y analizar y si es posible hablar con gente queda mucho mejor es fácil hacerlo ahora tú puedes invitar a alguna gente a un live y conversar ¿verdad? o en una sala de close house puedes hacerlo conversar sobre algo de cómo se siente respecto a un producto como que fuera un análisis de marketing ¿verdad? pero entonces lo haces con el fin de obtener feedback de obtener retroalimentación de por qué no funcionó por qué la gente ah bueno porque el producto este no es algo que la gente está comprando o puede ser que el precio es muy caro mira si tuviera esto o lo otro la gente te va a sugerir entonces ejemplos de cosas que me han sugerido a mí les doy un par este como yo hacía mis propios artes yo misma pues trabajando en proyectos y haciendo cosas yo no tenía mucho tiempo y por eso a veces posteo un poco tarde en la noche porque es cuando termino de hacer mis otras cosas yo sé que no debo postear a esa hora porque a esa hora la gente ya se empezó a dormir entonces ejemplo me dice pero por qué tus artes tienen tanto texto necesitas ponerle menos ¿verdad? entonces pero era mi afán de transmitir más con solamente un arte que no tener que hacer tanto ¿no? entonces pero realmente menos es más no nos tenemos que llenar ni el día de mil tareas es definir qué es lo que es importante qué es lo que agrega valor para mí para mi cliente qué es lo que esta semana la meta de la semana es así tú dices ¿no? mi meta este mes es sacar mi podcast o es mi meta este mes es sacar mi programa y entonces allí ¿cómo lo voy a hacer? bueno entonces de la meta empiezo para atrás a definir las tareas entonces tengo que hacer el nombre el post el post el post que aguanta el post el el post hoy en día es algo que es viejo es viejo en la radio es viejo de vieja data lo que hoy llamamos post es un programa de un editorial que tú vas a hacer y te vas avanzando en ese editorial igual que no sé tú en Panamá veías las escuelitas ¿te acuerdas las escuelitas que había en los barrios? que salías del colegio y te sellaban a las tareas y te sellaban a leer esas escuelitas hoy en día en Venezuela es central el post por ejemplo yo tengo por ahí una sección que se llama hoy me he visto de azul y hablo del color azul y empiezo a tocar todas las cuestiones del color azul entonces por ejemplo ¿ustedes saben? y eso me estoy riendo porque yo sé que mañana me van a escribir todos esos pescadores aquí hay un grupo de pescadores profesionales asesores de carnadas y de cañas de pescadores y ellos me decían necesitamos publicidad y le digo yo búscate a a las Bahamas restaurante ya no sé por qué pues si tú estás pescando pecado para la redundancia estás pescando un pez perdón pescado ya el pecado se le dice cuando ya tú lo pescaste ya lo sacaste pescaste pescado entonces ellos dicen ¿cómo va a ser? claro saca el torneo que tienes a nombre de ellos y después de aquí a comer pescado frito en tal parte entonces ellos se echaban a reír entonces ellos vienen y dicen ¿qué utiliza un pescador? bueno una una pescada una barra de pescada ¿qué otra cosa? la carnada ¿qué otra cosa? el anzuelo ¿y dónde venden eso en Miami? bueno hay varios negocios eso es el negocio que tú tienes que llegar hacerlo por sección eso que me has hablado es lo que llamamos un nicho o sea tú puedes decir que el mercado es grande y que tú le vengas a todo el mundo pero si tú por ejemplo eres mamá y tú lo que haces en tu casa es alimentos sanos para tus hijos o qué sé yo o tienes un bebé y le estás dando peso entonces ese es el dicho tú estás haciendo eso esa es tu fortaleza entonces habla de eso entonces puede haber asesoría para las mamás consejos para las mamás cómo las mamás pueden hacer homeschooling o sea y en eso entonces definir toda una serie de temas alrededor de los cuales tú puedes hablar tú puedes ofrecer tú puedes postear hacer una larga lista eso por lo menos a mí me ayudó en el sentido del proyecto yo hice en un word una larga lista de cosas y temas que yo podía hablar ¿verdad? habrá yo lo que trato es de que las cosas no sean tan elevadas porque entonces no no lo que quiero es llevar la disciplina de proyectos ese es mi diferenciador yo quiero ahora cualquier persona que pueda aplicar las disciplinas de gestión de proyectos a cualquier tema eso es lo que yo hago y tú no tienes por casualidad un grupo de whatsapp o un grupo no sé donde este a mí me un poco me gusta los grupos de whatsapp los que yo tengo que son tres de hace muchísimos años por ejemplo no permito hablar ni de religión no lo permito no trato de que no hablen ni de religión ni de política ni de lo que es la sexualidad en cuanto a homosexualidad porque siempre está el enfrentamiento hay mucho tabú todavía entonces trato de que esos temas no se toquen pero por ejemplo yo necesito ahorita 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 necesito una diseñadora gráfica y por ahí me hablaron de una muchacha cuando yo hablé con la muchacha que fue algo muy sencillo que lo que quería la muchacha se puso nerviosa y me dijo lo que pasa es que apenas estoy empezando a diseñar y no se comunicó más conmigo su mamá me dijo Vicente se puso nerviosa y bueno qué importa pero en esos grupos vale la pena eso sí ahí está también en nosotros yo pienso que hay que dar la oportunidad al emprendedor si estás dispuesto a tener esa paciencia pienso que cuando trabajas con un emprendedor muy pequeño tienes que tener también ese nivel de comprensión ¿no? de que está aprendiendo de que se puede demorar un poco más de tiempo si tú no estás dispuesto entonces a recibir un servicio así entonces ¿cómo lo validas? pues entra en sus redes sociales busca en su Instagram verifica qué es lo que a él sus clientes cómo habla etcétera los trabajos que presentan eso es importante los testimonios de otra gente que que ha tomado algo con él o que le ha comprado antes entonces allí tú sabrás si es el momento ¿verdad? pero realmente si ayudar a un emprendedor que empieza te da la garantía hay veces que contratamos una empresa por nombre o algo más caro por nombre pero el emprendedor pequeño te va a hacer un servicio a la gente se va a interesar en ti porque por el valor que te da como cliente entonces hay veces que uno busca qué sé yo una empresa muy grande y la empresa muy grande nada más quiere clientes grandes entonces allí démosle la oportunidad ¿no? y si la persona es honesta con nosotros qué es lo que hay que buscar y nos dice mira, no puedo a mí me ha pasado con por ejemplo páginas web o algo que yo he querido hacer y yo he intentado por ejemplo intenté contratar en Panamá una página web que quería que hacerla para un negocio que quiero lanzar que era un poco más complicado y cotice con varios y me dijeron la verdad que no puedo hacerlo o sea era muy complicado entonces pese a que no me gusta yo tuve que contratar una empresa en la India y ya estoy prácticamente en la fase final después de las pruebas pero entonces claro me costó más trabajo ¿qué trabajo me costó? tuve que traducir porque tú sabes que cuando tú tienes a alguien que te está haciendo una página o un sistema y está en otro país hay muchos problemas de comunicación entonces para para no tirar el dinero tienes que mejorar la comunicación definir dibujos de cómo quieres las cosas escribir todos los requerimientos todos los campos que tú quieres cómo lo quieres etcétera todo eso les tiene que llegar entonces acá consejos de diseño gráfico quieren para los seguidores ok consejos de diseño gráfico lo que les diría es Canva en este momento es una de las aplicaciones que más gente usa ¿cómo se escribe? Canva C-A-N-V-A Canva.com abren su web pero ve pequeña ¿cómo? ve de vaca ve de pequeña sí es un app y es una aplicación también que va a funcionar en su PC o sea que una vez que tengan la cuenta pueden entrar de los dos lados así entonces ustedes allí lo que pueden hacer es elegir y subir su logo contratar el logo o también lo pueden hacer ahí los logos se pueden hacer ahí ella trae modelos entonces ahí dice uno elige si tú quieres hacer un post para Instagram que es cuadradito o tú quieres hacer uno para Facebook que tiene otro tamaño ella ya trae los tamaños entonces tú los eliges y tú puedes decir yo quiero lo que yo vendo es comida por ejemplo y tú pones food y te salen un montón de diseños para comida que ya están hechos inclusive hasta con fotos entonces tú eliges uno y le cambias entonces los nombres y lo que puedes hacer es cambiarle por una foto tuya de algo que tú has preparado entonces ¿qué haces? ¿cómo lo haces? tú con tu celular perfectamente subes la foto tuya y la reemplazas y la pones entonces en el lugar donde está el arte y te queda un arte rapidísimo entonces por eso les digo que eso fue mi primer curso fue hacer eso enseñar a la gente a diseñar yo había aprendido a usar Canva desde antes porque yo sirvo mucho en la iglesia y en la iglesia hacíamos todos los diseños del padre y también de un grupo de matrimonios que tenemos que se llama Matrimonios en Victoria los hacíamos con Canva entonces yo fui aprendiendo a usarlo desde antes entonces así como tú dices ¿no? este el señor fue preparando todo el camino porque con el momento que vino la pandemia yo sabía usarlo entonces realmente me ha tocado enseñar a mucha gente también yo no tomé ningún curso aprendí sola entonces mucho de lo que es no es difícil pero tienen ustedes entonces que no cerrarse a la posibilidad es posible aprenderlo no importa la edad ¿verdad? pero entonces claro en un celular pequeño a veces hay ciertas cosas que es más difícil ¿no? uno depende de si uno tiene mucha destreza en los dedos o no mi recomendación hola Canva mi recomendación es que lo hagan primero en una laptop ¿ok? haganlo en una laptop se ve más grande el diseño entonces y trabajen al principio con los formatos cuando ya usted sabe usar y ahí mismo uno lo puede dar download o bajar cuando uno lo baja uno puede bajarlo como pdf lo puedes bajar como una imagen lo puedes bajar hasta como un video y ponerle música por ejemplo entonces ese tipo de facilidad hace de que no tengan que contratar a una persona y decirle se sirve de entrenamiento y de estrés ¿no? de quitarte el estrés perdón porque estás metida allí y va a llegar el momento mira lamentablemente ya hemos llegado al final oye sí rapidísimo sí porque está bueno para invitarlos que mañana tengo un evento gratuito yo este es mi segundo evento gratuito yo casi no hago nada gratis entonces nada más hice uno el año pasado y este es el otro es mañana a las 4 de la tarde hora de Panamá 5 de la tarde hora de Miami y qué vamos a ver vamos a ver Productivity 101 se llama y lo que vamos a ver mañana en esa hora son técnicas para que eleve tu productividad y voy a explicar los pasos con los cuales yo lancé mi emprendimiento ¿a qué hora? ¿por dónde? es una hora es una hora así que en esa hora vamos a ver ambos temas lo que es cómo hace que el tiempo te rinda para lograr lo que quieres y si tienes algún problema de manejo de tiempo que por lo menos identifiques mañana cuál es y la otra parte es enseñarte cuáles son los pasos que debes hacer son 4 4 pasos para poder lanzar así como lanzan en Estados Unidos la hora la hora de mañana ya eventualmente ya estamos listos la hora 4 de la tarde hora de Panamá 5 de la tarde la hora de Miami ¿por dónde? en el link de mi biografía ok vamos a promocionar eso ¿te parece? desde ya desde ya muchísimas gracias gracias y espero entonces vernos mañana va a ser una gran fiesta así que ahí vamos a estar ahí estaremos ahí estaremos mi querida amiga gracias estuvimos conversando wow con Wanda Wanda Pinzón proyectos el tiempo de Dios es perfecto no llega ni tarde ni llega temprano él siempre llega cuando tiene que llegar hay que darle gracias y recuerda que nosotros somos historiadores porque escribimos nuestras propias historias chao gracias un besote un abrazo que Dios te bendiga super abrazo bye bye ¡Gracias!